con la aprobación del tercer presupuesto extraordinario por más de veintiún mil millones de colones, las carteras del Ministerio de Seguridad y Justicia contarán con los recursos necesarios para la adquisición de equipos y así continuar operando. Para el caso del Ministerio de Justicia se incluye un total de cuatro mil cuatrocientos noventa y cinco millones de colones para atender contratos del sistema de monitoreo electrónico o uso de brazaletes que serán utilizados para el control de la población a la cual los jueces ordenan el cumplimiento de la pena mediante el uso de tobilleras. El presupuesto también contempla trece mil millones de colones para la adquisición de chalecos para los efectivos de la fuerza pública, así como la compra de armas y otros implementos. El diputado José María Villalta señaló que le llamó la atención la celeridad con que se presenta este presupuesto extraordinario para incluir recursos operativos que no fueron incluidos o financiados en el presupuesto ordinario vigente. Y asignar proveniente de título de deuda veintiún mil millones de colones para gastos operativos, eso es poco común. Tal vez este presupuesto extraordinario haya batido algún récord, puede ser el presupuesto extraordinario más rápido, por lo menos que yo recuerde o que de la historia, obviamente distinta de la discusión sobre el gasto adicional de la compra de vacunas. ¿Y qué es lo que ocurrió aquí? Explicaban los señores del Ministerio de Seguridad que con el presupuesto aprobado para el año dos mil veintiuno, con el presupuesto ordinario, sencillamente no daban los gastos operativos para mantener el funcionamiento del Ministerio de Seguridad. La diputada Solía Bolio manifestó que los rubros que se recortan en el Ministerio de Seguridad, sin duda alguna, el Ministerio de Hacienda no tiene la idea de cómo funciona la parte operativa de los policías, ya que en el Ministerio de Seguridad no sólo se atiende el combate al narcotráfico y la alta criminalidad, sino que también apoya la parte ambiental y las situaciones humanitarias. Es lamentable que Hacienda no lo haya entendido. Con esto quedaron por fuera el rubro para las delegaciones policiales. Una delegación policial tiene que tener lo mínimo, tiene que tener agua para poder bajar los inodoros, tiene que tener luz y tiene que tener limpieza. Obviamente con el COVID se ha aumentado el gasto en el agua y en todo lo que son los jabones antibacteriales. Y si no se tiene esas condiciones, entonces viene el Ministerio de Salud y simplemente clausura la delegación. Los chalecos antibalas tienen una fecha de vencimiento. En la Comisión de Hacendarios ya se tramita el tercer presupuesto extraordinario que pretende reforzar programas de asistencia social atendiendo el compromiso con el Fondo Monetario Internacional de incorporar al menos el 0.1 por ciento del Producto Interno Bruto en el presupuesto del año 2021.